consultar la legislación universitaria. Primero entramos a la página de la UAM www.wam.mx. Hecho esto, nos vamos a nuestra institución y en este menú vamos a buscar legislación universitaria y le damos clic. Aquí podemos, o tenemos varias opciones. La primera es descargar el archivo completo. Es un archivo un poco pesado, recomiendo que lo, si es que la quieren bajar, que no está de más tenerla, lo hagan desde la misma UAM para que no consuman mucho ancho de banda o lo hagan desde su casa, si es que tienen internet en su casa. No lo hagan desde su plan de datos de su celular, obviamente. Bueno, vamos a consultar algunos documentos de la legislación que son importantes. El primero de ellos es, y el más importante de todos, quizá sea la ley orgánica. Este documento lo expide el Congreso de la Unión. ¿Ok? Es un decreto que crea a la Universidad Autónoma Metropolitana. Al expedirse esta ley, la ley orgánica de la UAM, se crea a la universidad. La ley se publica, se decreta, de hecho se publica aquí, claramente lo dice, el 17 de diciembre del 73. Legislativamente hablando, una ley debe ser publicada por el presidente de la República. En ese momento fue un personaje pues no muy popular, que es Luis Echeverría Álvarez, el presidente de México en esos años. Bueno, obviamente nosotros no somos abogados y no tenemos por qué hacerlo, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que le den una revisada porque aquí se habla de quién es la UAM, para qué se crea, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Es muy importante el artículo primero, que es un organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por lo tanto, somos autónomos. Eso además viene más abajo, ¿eh? Después dice cuáles son los objetivos de la UAM, que es educar, impartir educación de licenciatura, maestría y doctorado. También podemos impartir cursos de actualización y especialización. Tenemos que hacer investigación, ¿ok? Y preservar y difundir la cultura. Son nuestras tres funciones, nuestros tres objetos que les llaman funciones sustantivas. Ahora, para lograr esto, tenemos lo que les comenté al principio. nos podemos organizar o nos debemos organizar más bien en lo que se llama un régimen de desconcentración funcional y administrativa. Significa esto lo que les comenté en clase, que los diferentes partes que conforman la UAM no tienen funciones que se encimen una con otra, que se empalmen. Eso significa que lo que haga un rector son funciones distintas a las que hace un director o un jefe de departamento o un secretario, etcétera. Cada quien hace papeles distintos. ¿Ok? Y bueno, vienen más cosas, ¿no? Ok. después habla de qué es el patrimonio. El patrimonio es lo que tiene la universidad, sus posesiones. Bueno, sus posesiones son los ingresos que obtenga por servicios que preste. Este es fundamental. que nosotros podemos ofrecer servicios y, digamos, ganar dinero por ello. Y estas otras dos que son un, digamos, un poco fuera de tiempo, pero se refieren a que, sobre todo el 2, ¿no? Eso, según mal no recuerdo, ya no existe en el Consejo de Comunicación de Fomento Educativo. Y cualquier cosa que se pueda que nosotros compremos, este, bueno, que ingrese a la universidad por cualquier forma que sea legal, ¿no? Nosotros, nuestros bienes, la universidad y los ingresos tienen cierto margen en el tema de impuestos, ¿ok? Etcétera. Bueno, después viene lo que ya hablamos en clase que les expliqué ahí, creo que con cierta claridad, yo espero, que son los órganos de la universidad, cuáles son, y los va explicando, por ejemplo, la junta directiva, le explica aquí, ¿no? La junta directiva estará integrada y ya se sigue, ¿no? Requisitos para ser miembros de la junta, algunas cuestiones para que no haya conflictos de interés, por ejemplo, un miembro de la junta directiva no puede ser designado rector, ¿por qué? Porque la junta directiva, como platicamos, nombra al rector general, entonces, ahí habrá conflicto de interés, ¿no? Hay más cosas, como platicamos en clase, que hace un miembro, bueno, que hace la junta directiva, por ejemplo, puede quitar un rector, ¿ok? Designa a los miembros del patronato, el patronato, regreso, es otro órgano de la universidad, y bueno, tiene muchas más cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ellos expiden su propio reglamento que está en la legislación, ahorita les voy a mostrar, miren, regresamos al índice y seguramente hasta abajo este reglamento de la junta directiva. Bueno, podemos irnos así, ¿no? Revisando el colegio académico, qué hace el colegio académico o qué le corresponde, cosas del rector general, más del rector general y así sucesivamente. Luego, ¿qué hace el patronato? Que ya hablamos un poco del patronato, quien nombra el patronato a los miembros, el consejo académico, que hablamos del consejo académico y cómo está integrado, ¿se acuerdan? Ya platicamos eso. ¿Qué hacen los consejos académicos? Y así sucesivamente, ¿no? Los divisionales, hay un jefe de departamento y bueno, se habla un poco más cosas, ¿no? Esto es, digamos, que la ley que expidió el Congreso de la Unión para crear la universidad. Bien, después, el colegio académico generó este reglamento orgánico. El colegio, la universidad, tiene su colegio académico que expide su propia normatividad para toda la universidad. Entonces, aquí ya es mucho más extenso. El otro fue de, ¿qué? Siete páginas, diez páginas, no sé. Este ya tiene, se dan cuenta, al principio tiene mucho texto que se llama Exposición de Motivos en donde explica por qué las, los artículos son lo que son, qué intención se tuvo al crear los artículos, cuando se cambian los artículos, por qué se cambiaron y así sucesivamente. ¿Ok? Por ejemplo, por aquí seguramente en algún lugar, debido a un conflicto que hubo entre la unidad Lerma, nuestra unidad, y un rector general, hubo que hacer cambios a la reglamentación, a este mismo reglamento y a otros. Bueno, entonces, aquí se vuelve a hablar de la universidad. Por ejemplo, antes en esta, en este reglamento no, no estábamos, aunque ya existíamos, la unidad Lerma no estaba, no aparecía, ¿no? Entonces, bueno, ya aparecemos. Bueno, nuevamente voy a hablar de los órganos e instancias de la universidad. Aquí dice cuáles son los órganos, colegiados y personales. Vuelve a hablar de la junta directiva, pero como que es más claro lo que dice de la ley orgánica en su artículo 8. Entonces, ya, ya este es más, es más explícito, ¿no? Porque el otro es como más ambiguo, más general se llama. Y luego, eh, sigue con lo, con el tema de la junta directiva, del colegio académico, del patronato, miren, ya ven, y se sigue, y se sigue, y se sigue. Y, por ejemplo, miren, el artículo 28, por ponerles un, un caso, dice cuáles son los requisitos para ser miembro estudiante del consejo académico. Aquí estamos, consejos académicos. Hay que ser mexicano, haber cursado el plan de estudios en el que estén inscritos por lo menos dos trimestres si son de licenciatura o un trimestre si son de posgrado. Estar inscrito, ¿ok? Y, eh, mientras son representantes, no quedarse sin estar inscritos durante dos trimestres seguidos. No haber estado siete años cursando la licenciatura, así que no se queden ¡uh! eternamente, ¿no? inscritos. No en ese momento ser parte del personal académico o administrativo porque los profesores o el personal administrativo pueden ser estudiantes, pueden haberse metido a estudiar a la universidad, ¿no? Y no ser al mismo tiempo representantes en el consejo divisional y en el consejo académico. Bueno, y aquí sigue reglamente, reglamente, reglamenta, consejos divisionales y luego ya se va con los órganos personales, el rector general, los rectores de unidad, directores de división, jefes de departamento, y aquí viene qué es lo que tienen que hacer y cómo lo pueden hacer. Luego vienen las instancias de apoyo que yo les comenté, el secretario general que apoya al rector general, el abogado general que apoya al rector general, el tesorero general que apoya al patronato, el contralor que apoya al patronato, el auditor externo que también apoya al patronato, si mal no recuerdo, los secretarios de unidad que apoyan a los rectores de unidad, los secretarios académicos de división que apoyan al director de división, los coordinadores de estudio y del licenciado de posgrado que ayudan a los directores de división, como en el caso del servidor ven que soy coordinador de ISMI en este momento, los jefes de área que auxilian a los jefes de departamento, después hay comisiones académicas departamentales que los jefes de departamento crean para, así le dicen al profesor 1, 2 y 3, profe, ayúdanme por favor a trabajar en este caso específico, por ejemplo, vamos a revisar los contenidos de introducción a la ICT para enriquecerla, para hacerla mejor, entonces, ustedes tres que son expertos en la licenciatura, vamos a hacer mejor esta hueá, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y se sigue con más cosas, ¿no? Que no vamos a entrar ya a tanto detalle. Hay muchos más, hay montones de reglamentos y cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, este que se llama el RIOCA, le dicen por sus iniciales, que es cómo funcionan los órganos colegiados, no, no es necesario que lo consulten, salvo, que ustedes vayan a formar parte en el futuro de un órgano colegiado, entonces, cuando ingresen, si es que son, por ejemplo, se lanzan como candidatos, votan por ustedes e ingresan, son electos, entonces, se les repartirá un folleto con lo más importante de la legislación que aplica, ¿no? Tenemos una Defensoría de Derechos Universitarios, tenemos un reglamento para transparencia, cuestiones ya muy, este, administrativas como la planeación del presupuesto, las adjudicaciones que tienen que ver con las compras, ¿no? Compras grandes. Reglamentos para los profesores, cuando ingresamos, este es un tabulador, es decir, cuánto vale cada cosa que hacemos, que si publicamos un artículo, que si damos clases, que si vamos a un congreso, etcétera. Lo mismo, pero para el personal que tiene que ver con cuestiones como de salud y nuestras becas y estímulos que recibimos los profesores, un reglamento de investigación y aquí está, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con ustedes, ¿no? Reglamento de estudios superiores que ya les había comentado, para los que sean diplomados, pues los diplomados, reglamento del alumnado, reglamento de servicio social para ustedes, los que estudian licenciatura. Si ustedes vienen de otra institución o de la misma UAM y ya cursaron una licenciatura o la dejaron a medias, es posible pedir que algunas de las materias o UEA que ya cursaron se las revaliden. Este es el reglamento que se utiliza y este es un documento, un lineamiento que realmente, aunque tiene que ver con ustedes, se consulta o se utiliza más por los consejos divisionales, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, para determinar cuántos alumnos podemos admitir con base en muchos factores, entre ellos, pues el espacio que tenemos disponible, y bueno, aquí hay documentos que son más, son muy importantes, por ejemplo, este, el de violencia por razones de género, para cómo operar los planes y programas de estudio de posgrado, temas de investigación, etcétera, pero son, tienen que ver en general más con los órganos personales o los instancias de apoyo que tienen que dar seguimiento a este tema, ¿no? Y lo que les comenté de la junta directiva. Entonces, yo los invito a que le den una ojeada a la ley orgánica, al reglamento orgánico, y, en relativo a ustedes, al reglamento de estudios superiores, denle una pasada, por ejemplo, ustedes ya ingresaron, entonces ya no tienen problema, ¿no? Por ejemplo, hay un tema de movilidad que quizá ahorita no les interese porque acaban de empezar, pero en el futuro pueden irse de movilidad. ¿Qué es la calidad de alumnos y cuándo son alumnos? Esto es importante, ¿no? Saber cómo se pierde la calidad de alumno, por ejemplo, cuando se gradúan, cuando termina en el plan de estudios, cuando renuncian expresamente a la universidad, cuando se pasan del tiempo de estudiar, cuando un órgano colegiado dice que ya no lo son, por ejemplo, si ustedes incurren en alguna sanción, por ejemplo, de violencia de género o de algún otro tipo, etcétera, hay varias razones, trámites escolares, hay que hablar de los planes y programas de estudio, esto es más administrativo para las personas que nos involucramos en la creación o actualización de planes y programas de estudio, entonces esto pues ya no es necesario quizá que lo revisen tanto, ¿no? Cómo se crean, cómo se modifican, cómo se adecúan, esto sí les interesa, cuánto tiempo tienen para concluir sus estudios, ¿no? Pueden hacerlo por experiencia laboral, hay que leer cómo funciona eso, cómo se cambian de carrera y cómo se cambian de unidad, eso también es importante, las evaluaciones, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que son importantes que conozcan, también está el reglamento del alumnado, este reglamento tiene como objeto garantizar sus derechos pero también regular sus responsabilidades, derechos y responsabilidades, aquí están cuáles son sus derechos, pero también están sus responsabilidades, ¿no? Y es muy importante cuáles son las faltas graves, y estas faltas pueden llevarlos a perder la calidad de alumno, es decir, a que ya ustedes tengan que dejar la UAM, entonces también es importante que lo que lo revisen, por ejemplo, esto es algo muy importante, ¿no? cualquier tipo de amenaza o la violencia física, sexual, psicológica contra la dignidad humana por temas de sexismo, orientación sexual, racismo, clasismo, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante que lo lean, pueden, se les puede dar una memorización escrita, suspenderlos un trimestre, dos trimestres, tres trimestres, o expulsarlos de la universidad, entonces, les recomiendo mucho que lo lean, para que estén enterados de qué, de cómo, de qué puede pasar, ¿no? Y bueno, va a haber un cuestionario abierto para que ustedes puedan más o menos revisar si leyeron esto, ¿no? Y ya saben que las actividades tienen un cierto valor. Y sería todo, les agradezco mucho su atención.